Preocupación ha generado entre directivos y par de familia del Hogar Infantil San Vicente de Paúl la decisión tomada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el sentido de ordenar el cambio de sede de este centro de atención a la primera infancia. Lo anterior obedecería a que la planta física en la que opera no cumple con los requerimientos técnicos para garantizar la completa seguridad a los 125 menores que cada día asisten al hogar. La directora del hogar socializó el tema en la Asamblea Extraordinaria con los representantes de los niños. La decisión que se tomó el ICBF como ente rector garante de los derechos de los niños frente a la aplicación de estándares en donde nuestra infraestructura, el local donde se encuentran los niños pequeños no cumple con los requerimientos técnicos necesarios para su atención. Por lo tanto se hace necesario el traslado de los niños a una sede la cual propone el ICBF sea la Armando Romero y en el día de hoy se estaba socializando con ellos este cambio de sede hasta tanto sea entregada a nuestra sede definitiva. Los asistentes mostraron cierta resistencia al cambio tan repentino y tomaron la decisión de conformar un comité que se encargue de emprender acciones tendientes a buscar un plazo mayor, mientras se adelanta la construcción de la antigua sede por parte de la Administración Municipal, quien ha dicho que la misma podría ser entregada en el mes de diciembre. Los padres de familia han tomado la decisión de analizar cómo es la situación y esperar presentarle al ICBF nuevas propuestas que vengan y redunden en beneficio y en garantía de los derechos de los niños. Si no se logra un acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la primera semana de julio debería darse el cambio de lugar.